Hoy, en Alfombra Roja Prime, Marisela Santibáñez, a dos años de la partida de su hija, la historia de la actriz más allá de la televisión, la otra cara de Johnny Herrera, tras ser culpado de casi delito de homicidio de Macarena Casasun. Además, todo el humor de Edo Caroe y la simpatía de Panchita Brickenberg. Alfombra Roja Prime, 22.10 horas por el 13.